así que bienvenidos al vídeo ahorita vamos a afilar los colos porque vamos a hacer la tarea esta fácil pero bueno es el sombrero, me traemos el sombrero que me pega el sol en la mesa claro así que vamos a hacer la tarea ahorita vaya así es fácil porque ahorita pues ya está y como podemos decir ya está ya pues un terreno ya hecho y lo vamos a hacer ya o lo voy a darle al matochito ya no es igual cuando uno cuando uno pues este por primera vez los va a chapear aquí se acostumbra hacer este hacer este rosadito de rosado le llamamos a chapear montañitas de de tres años de de que no se no se cultivan entonces cuando uno viene vaya ya es un montañita bastante grande ya que hay que uno así que por aquí donde andamos a venir a traer los elotes este año vaya nane así que esto es solo una muestra para los amigos suscriptores pues que de esta forma pues si la pasamos cultivamos y este como les decía a mi pues me trae muchos recuerdos de este terreno porque aquí es donde pues aprendido a trabajar aprendí a cultivar y este pues vamos a a recibir el desayunos a recibir el desayuno porque ya es hora así es que por aquí pues este nos traen ya el desayuno venia cansado venia cansado y tal y un seria la trepada así que Tiene llagada la lengüita. Primero Dios que no le siga más. Porque así, este... Así no puede mamar cuando ha mamado. Casi no mama y... Lo ven, este... Bota salivita por lo mismo de la chaga. Que le duele. Casi no come. Sí, así no puede comer. Este... Porque no sé, quizás este... No se sabe de qué era la fiebre que le ha dado. Porque solo son dos noches ya con la de anoche que le dio. Ahorita no se sabe porque no es gripe. Porque cuando es gripe, ligerito... Se ven que ellos están entapiados. Ojalá primero Dios que no va a ser una cosa más grave. Así es. Sí, este... Es bien difícil porque... Pues sí, como así como los niños, digamos... Ellos no... No le dicen a uno me duele. O pues uno por ley tiene que... Solo este... Atenderlo o darle medicina así. Así es que bueno, vamos a desayunar. Luego pues después... Tráiganme la coneca. Vamos a... A seguir. Y los lacitos... Y los lacitos... Y los lacitos... Después vamos a... Bueno, yo creo que como decía, pues el trabajo... Ya está fácil... Pero... Pues este... Vamos a... A... Hacer lo que es la tarea... Y los lacitos... 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 Así es que pues gracias a todos los amigos que... Que nos miran... Yo creo que van a recordar cuando les llegaban a ese desayuno... Cuando pues... Andaban guataleando... Podemos decir... Así pues este... Vemos que... En el desarrollo... Pues lo que es la... La agricultura más bien... La agricultura que... Ya están cayendo mangos... Así que vamos a... Pasar por acá... Salud... Salud... Es lo más rico... Comer... Digamos en el aguatal... Y por allá... Andan las rías... Andan las rías... Andan las rías... Andan las rías... Y como podemos ver... Los niños son bien valientes... Porque... A pesar de la fiebre... Pues él... Aún pues no... No... Si es... Cuando... Pero si... Hoy ya... Se ha visto... Que amaneció bien tristito el niño... Porque... El pescaje no durmió anoche... Pues trajo... Trajo bastante... Mami... Pero... Así que... Saluditos... A todos los que... Me están viendo... Y que están compartiendo... Nosotros... En esta serie... Alguien... 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 Carlitos... Le gustaba mucho... El perrito este... Y... Pues... Es un perrito bien bonito... Porque... Es bien cuidadoso... Así que... Saluditos... A Carlitos... Y aquí... Pues... Este... Nosotros... Siempre... Eh... Agradecidos... Allí... Con todos los suscriptores... Con todos los amigos... Que... Hacen posible... Pues... Nuestras series... Que... Puedan allí... Siempre compartir... Nuestros videos... Que siguen... Siempre... Llevando a nosotros... Pues... La... La alegría... Pues... De que tenemos gente... Que nos... Nos aprecia... Ya pues... Este... Como les decía... Desde el día... En un video anterior... Pues... Nosotros... Este... Bueno... Empezamos a grabar... Pues... Y sin pensar... Ya no lo imaginamos... Lo que... Pues... Iban a... Iban a... Este... A suceder... O sea... Cuanta gente íbamos a conocer... Cuantas personas... Pues... Así que... Les agradece mucho... A todas las personas que... Que... Este... Comparten nuestros videos... Que hacen... Pues... Que nosotros... Podamos llegar... Pues... Hasta la infinidad... De los hogares... Y... Fueran... Pues... Aquí... Este... Llevar... Este... Bonito... Pues... Eh... Videos... Así que... Pues... Un saludo para todos... Y vamos a... Esperar ahí que... Termine de servir... Así que... Muchas gracias... Y... Pues... Bendiciones a todos... Yo creo que vamos a hacer una breve pausa... Para desayunar... Y... Que... Sigan disfrutando nuestro video... Ah... No... Ya desayunaron... Otra cosa... Es que... Por aquí... Estamos... Ya... Contarellados... Es que... Bueno... Aquí... Ahorita... Pues... Como podemos ver... Ya está bien... Para trabajar... De las ventajas que uno tiene... Pues... Ya después de que... Tiene... Este... Ya capeado... Ya para segundo año... Bueno... Se acostumbra hacer... Aquí... En... En este terreno... Pues... Solo para tres años... Le dan a uno... De hacer mil... Pues... A los tres años... Ya... Lo cambian... De lugar... Y ya lo... Va a chapear... Otra vez... A rozar... Para poder hacer la milpa... Pero... Bueno... Lo bueno es que... Cuando la tierra es nueva... También así... Uno se contenta... Porque la milpa... Las milpas... Las milpas son buenas... Y uno puede ver... Que le apunta... Pues... El producto... Así que... Un saludito para mi amigazo... Allí... Oscar Alexis... Que es uno de los amigos... Que... Sabe muy bien... De que... Pues... Se trata... El trabajo... De la agricultura... Muchos también... Allí... Como Tommy Correto... Le gusta hacer mil... Países... Y a varios amigos... Allí... Que... Trabajaron... En la... Mientras que... El perrito... Allí... Anda... Buscando... La carne... Está batiendo... Oye... Así que... Por aquí... Está batiendo... Bueno... Antes... Dije mi papá... Que... Cuando... Los... O sea... Los cuenta mi papá... Bueno... Ya cuando otros... Los enseñó... Ya no... Ya no hacía eso... Pero antes... O no habían herbicidas... O sea... Tenernos para... Para... Matar la hierba... Dije mi papá... Que cuando se guataleaba... Así... Cuando iba chapeando... So esta... Esta basura... Se amontonaba... Y se le ponía fuego... Para dejar... La tierra limpita... Para que ya cuando... Cuando uno sembraba... Ya este... La... La plantita del maíz... Nacía antes... Que... Antes que naciera... La semilla de la hierba... Para cuando ya... Este... La hierba nacía... Ella... Ya la podían... Este... Deservar... Y quitarle el monte... Pero era más difícil... Porque solo se hacía con... Con... Con cuma... En cambio hoy... Pues ya hay más... Un... Ya está más moderno... Porque ya tenemos ya... Lo que son los venenos... Los venenos para poder... Este... Sacar el monte... La hierba... Por ejemplo... Ahora ha salido un... Un veneno que... Que uno lo puede tirar... Sobre de la planta... Que no... O sea... No le hace daño a la planta... Solo queman las peces... En el monte... En el monte... Por ejemplo... Cuando hace frijolera... Se tira sobre la planta del frijol... Y solo mata el zacate nada más... No mata el... O sea... No le pasa nada... Pues a la planta del frijol... En cambio... Antes no... Antes era solo a pura... A pura... Este... Fuma... Que se hacían los trabajos... E incluso... Cuenta mi mami... Que... Que el papá de ella... Iba trabajando... Y se iba chapeando... Y ellas iban... Este... Sacando el monte para afuera... Para que... Fuera quedando... Como dicen... Limpito... Que es el... La planta del maíz... Y así era como antes... Pues se... Se cultivaba... Pero hoy... Hoy ya no es bien diferente... Ya... Porque... Bueno... Nosotros pues... Acostumbramos que después de esta... De esta chapeguita... Que se chapea... Cuando va a sembrar... Se pega la primer jumigada... Con... Con herbicida... Después que siembra... Ya se le pega... La... La segunda... Ya... Quedan las terrenos... O sea... La tierra ya queda limpia... Para poder... Este... Lo que es seguir... Este... Creciendo... Ya se viene a... Tocar otra vez... Que a chapear... Como... Ya como de... De 25... De mes... Ya hay que chapearla... De regreso... Incluso... Aquí en que de mes... Le vuelve a pasar... El herbicida... A la tierra... Para... Para limpiarlo... Este es el monte... En este caso... A mi no me gusta... Porque... Como que... A veces... Le tanca un poquito... El crecimiento... A la planta... Pero... Luego... Después... A veces... Es mejor... Hacerlo... Así como dicen... Con la cuma... Para que cuando... La plantita crece... No lleva... Ningún daño... Ningún daño... El año pasado... Que rozamos aquí... Estaba grueso... Porque... Aquí donde lleve la leña... Para... O sea... Sacamos la leña... Y este... Ya había palito grueso... Ya para... Como dicen... Para picar... Ya para leña... Entonces... Este... Así pues... Que gracias... Bueno... Más eso... Uno también... Lo anima... A veces... A hacerla... O sea... A chapear... Así... En... Montañitas... Porque... A más de que... Se da buena la milpa... Uno aprovecha... Que... Aprovecha la leña... Pues... Y... Y... Este... Aprovechar... Pues... Al doble... Porque... A más de que... Bueno... La milpa... Se... Lleva uno la leña... Para el invierno... Del siguiente año... Así que pues... Un saludito... Para aquellos que... Que... Todavía se acuerdan... De la agricultura... Que recuerdan... Como... El procedimiento... Pues... De esto... Este palito... Se llama... El nombre de él... Es... Es... Cruzito... Este palito... Tiene una espina... Que... Digamos que... Si yo lo dejo así... Sin... Sin... Sin pegarle una picadita... Él se seca... Y... Cuando ya se seca... Tiene una... Una clase de espina... Que... Cualquier... Zapato... Lo... O sea... Lo... Pasa uno... Y lo espina... Por eso... Pueden irle pegando una... Una... Este... Como dije... En picadita... Para que quede acentadito... Así que pues... Bueno... Yo creo que... Una muestra... Pues... De lo que es... El... Guataleyo... O... Chapear... Para poder sembrar... Es lo que nosotros... Pues... Le llamamos... Guatalear... Aquí... Cuando son... Este... Lugares... Donde ya hemos trabajado... Así que... Pues... Mientras... Yo continúo... Pues... Chapeando... Los vamos a ver... En un próximo video...